Es el cierre, como casi final de la carrera, contento de la experiencia, hubo nervios desde el principio hasta el final, pero fue muy gratificante, emocionado también porque es algo de lo que me gustaría dedicarme, así como fue el primer pasito, muy contento, muy contento y agradecido a la gente del canal, a mis compañeros, a los profesores, así que un 10 de experiencia. ¿Qué te parece que desde la carrera de comunicación hayan tenido la iniciativa de hacer este convenio con el canal para poder hacer las prácticas los estudiantes? Me pareció novedoso, me pareció que nos sirve porque no estamos muy lejos de ya meternos en un ámbito laboral, así que como práctica fue genial porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar del otro lado, así que fue una muy buena experiencia y una gran idea de la carrera. Para mí fue hermoso, nos morimos de nervios, pero la verdad que nos sirvió un montón porque venimos hace como un mes más o menos practicando, viniendo acá al canal, nos dejan usar absolutamente todas las cámaras, un montón de cosas que no sabíamos usar, no sabíamos lo que era un vivo y a nosotros como conductores, a mí me gusta, pero la verdad me costaba un montón y pasé un montón de nervios, de miedo, pero la verdad resultó hermoso, aprendimos un montón. ¿La formación que recibieron en la carrera y en conjunto con la que recibieron aquí en el canal les sirvió para poder llevar adelante el programa? Sí, nos sirvió un montón porque de verdad la mayoría de nosotros venimos, tenemos cámaras para usar, algunas cámaras de fotos, pero en realidad nunca habíamos estado en contacto con lo que hay en control, con las cámaras de acá, nunca tuvimos contacto con estas cosas, entonces eso se agarra de práctica y este tiempo que estuvimos acá practicando nos sirvió muchísimo, todos creo que aprendimos un montón.